Que vamos por buen camino, que necesitamos hacer, como siempre lo he dicho, de Guadalajara, de Jalisco, la capital otra vez del fútbol. Sin duda somos el estado que más jugadores produce en toda la república. Siempre o hace tiempo éramos protagonistas y tenemos que trabajar en esa línea. Para que Atlas se haga fuerte y grande necesita de Chivas y para que Chivas sea fuerte y grande necesita de Atlas. Creo que siempre una competencia de este nivel te hace ser mejor todos los días y ojalá sea el principio de una gran historia del fútbol en Guadalajara.